Del lunes 7 al viernes 11 de junio, de manera virtual, se desarrollará la Semana de la Comunicación y del Periodismo. La participación es libre y gratuita y quienes estén interesados o interesadas podrán inscribirse y consultar más info a través de la web www.unvm.edu.ar o las redes sociales oficiales de la UNVM. Cada 7 de junio se celebra el Día de las y los periodistas. Desde la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Villa María, queremos felicitar a todas y todos quienes ejercen esta importante profesión fundamental en este momento de pandemia e infodemia. Por eso lo vamos a celebrar con una semana completa de conversatorios y paneles de expertas y expertos en distintas temáticas, junto con el Instituto de Ciencias Sociales y las carreras de comunicación. Con una agenda que va desde lo local, lo regional, va con proyección hacia lo latinoamericano, observando fake news, experiencias de comunicación, diversidades, mujeres, análisis de casos de prensa a nivel internacional, periodismo deportivo y redes interinstitucionales que abordan otras posibilidades de la comunicación, así como la presentación de libros y publicaciones de docentes del Instituto. Seguimos con esta semana celebrando al periodismo y a la comunicación como derecho humano.